Soy la directora de casting de Jazz Music. Durante tres meses puede estar toda la industria musical mirando. Hay gente que tiene arte y tiene luz y ya cuando llega y dices ¡Oh! El triunfo que todo el mundo cree que es triunfo. Salir en programas de televisión, hacer muchas giras por Latinoamérica, en los segundos clasificados. En el caso de Aitana, el día del concierto en el San Jordi, estaba Pablo Wesley, que es la persona que le puso la pegatina. Y nos gritamos y yo le dije, Pablo, tu pegatina. ¿Parecía que era un programa que ya estaba quemado? Es que siempre pasa lo mismo, todo el mundo. Sin embargo, Tinet lo tenía muy claro, que íbamos a volver. ¿Tú sabes el relajo de al día siguiente no estar pendiente, a las ocho y media de la mañana, de la que te llegue el mail con las audiencias? ¡Para envidio, para envidio! ¿Esto cómo lo vamos a hacer?